¡Suscríbete al canal! Gracias a todos los Nicolaitas, me da mucho gusto que nos acompañen en este programa especial porque hoy tenemos la presencia de Oda Sufranco, el bautista número uno, no solamente de México, sino también en el mundo, a quien una vez más me da mucho gusto poder tener la oportunidad de platicar con él, que habíamos tenido afortunadamente esta manera de comunicarnos a través de su música con todos ustedes los Nicolaitas. Muchas gracias por acompañarnos aquí con Nicolaitas y gracias por recibirnos en tu hogar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, para nosotros es una gran oportunidad poder contar con tu presencia aquí en el programa de Nicolaitas y quisiera que nos hablaras un poco de tus inicios. ¿Cómo inicia, cómo empieza Horacio Franco a adentrarse en esto que es la música? ¿Y cómo seleccionas este instrumento que te hace, obviamente, ser una de las personalidades más representativas en la cuestión musical con la flauta? Bueno, fue, mis hijos fueron en las secundarias, como el burro que tocó la flauta, le he dicho mil veces, fue una casualidad enorme el haberme topado con el primer instrumento cuando tuve contacto en la secundaria y fue ahí donde me enamoré de la música por casualidad, también por una chica que tocaba el piano de mi salón, a quien le viviré y le vivo eternamente agradecido. Fue ella quien me indujo a la música y ya nada más fue, así como que descubrí dos cosas en ese momento, ¿no? Porque tenía un gran talento y facilidad para la flauta, eso lo supe desde el momento en que tocó la flauta y que la música clásica me fascinaba. Yo no me había estado en contacto con la música clásica ni nada, pero ahí hubo una combinación así de alguna semana de que se me dio el destino, ¿no? Se me dio el encontrar mis facultades y mis talentos y el encontrar mi pasión. Y eso es una de las cosas que más afortunado me considero, de las cuales me considero totalmente afortunado, porque cuánta gente en México no hay, y es una de las grandes tragedias de la educación en México, que nunca acaban siendo lo que quieren ser o nunca acaban estudiando la carrera para los que tienen facultades y que les fascinan porque finalmente nunca son capaces los chavitos de reconocerlo, pero tampoco los padres tienen como, pero tampoco el sistema educativo nacional tiene un sistema de orientación vocacional adecuado, certero, asertivo y a tiempo, como debe ser en el quinto o sexto de primaria, primero de secundaria, ahí ya los niños deben estar encauzados de cómo van a guiar su vida en cuanto a estudios, ¿no? Entonces es una cuestión bastante escarrosa en la educación y yo tuve suerte enorme de descubrir mi vocación a los once años, precisamente, en el primer año y en el secundario. Después me fui ya a uno de los inicios, pues en México se dio cuenta que yo era muy bueno y obviamente desde el primer año me puse a tocar en los festivales, ¿no? Me puse a tocar en todos lados donde pudieran lucir su trabajo, ¿no? Pero no me ayudó mucho porque me di cuenta que pues venía con el paquete completo, ¿no? El paquete de ser, de que me gustaba la escena, de que además la música clásica me llegó a fascinar enormemente, todavía ya no hay otra música al cual me pudiera dedicar. Digo, toco, obviamente, he tocado Beatles, Danzones, buenas músicas populares que respeto muchísimo, buenas músicas, la música tradicional, la música folclórica, pues, ¿no? Que te respeto muchísimo también y de la cual aprendo siempre mucho, pero la música clásica es la base de mi vida, la base de mi educación musical fue la música clásica, es la música clásica y la disciplina rigurosa de la música europea, pues, ¿no?, de la música clásica. Entonces me volví un freak a los once años de la música clásica y desde ahí no he dejado de ser un fanático enorme de esta música. Una pregunta que me parece muy importante plantear, Tora, es acerca de cómo abrirse camino en este mundo de la música de una manera clásica, de una manera que está realizada por un instrumento que de repente se vuelve incluso complicado, me imagino, de armonizar con la música misma, porque es un instrumento que requiere de unas habilidades muy especiales, supongo. ¿Cómo abrirse camino una vez que decides cuál es el talento que tienes que desarrollar? Bueno, Fer, esa es una pregunta que tienen muchísimas alistas, muchísimas respuestas también. La vez la vida actualmente de una profesión, por una profesión es muy difícil y tienes que ser total y absolutamente convencido, que estar totalmente convencido de que esa es tu profesión, de que tienes los talentos, de que te fascinen y de que puedes, ¿no? Obviamente no cuento ahí para nada las carreras compradas de mucha gente que tiene mucho dinero y que finalmente, pues como vivimos en un país con una sociedad de castas, yo siempre lo he dicho, México es una sociedad de castas en el closet como la India, pero no nos atrevemos a decir, realmente somos una sociedad de castas, pero finalmente creo yo que cuesta muchísimo el trabajo en México sobrevivir y en todo el mundo, porque cada vez somos más, cada vez hay más competencia, cada vez hay más, hay más, menos oportunidades de trabajo, cada vez la concentración de la riqueza está peor y peor y peor repartida, está repartida en unas cuantas personas en este mundo, y acceder a una fuente de empleo que te permita vivir dignamente, ya no, antes hablar de dinero, porque eso es una enfermedad, es una enfermedad como las drogas, ¿no? Mucho dinero que tiene, y tener que ver más y más y más, sino darte cuenta de que eso es totalmente una enfermedad, es una adicción. No, estoy hablando de una sociedad sana, la cual pueda ganarse la vida honradamente, decentemente, como que hace. Y en la música, cada vez es más difícil, como en las artes, siempre ha sido difícil, ¿eh? Siempre ha sido, nunca hemos sido ricos y millonarios, a menos que en verdad seas alguien como Pavarotti, que tenía la desfachatez de cobrar un millón de dólares por concierto, pero también tenía la desfachatez de pagárselo, ¿no? No es nada más el que pide, pues yo puedo pedir 100 mil dólares y no los van a pagar nunca, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque además no los pediría, no tenía yo el descargo de pedirlos, pero a la gente le gusta hablar, le gusta el poder de perder dinero y eso para mí, se me hace una enfermedad, te lo digo de nuevo. Entonces, la cuestión de haberse camino con un instrumento musical ya, hoy en día, para tocar en una orquesta, para tocar o cantar en un grupo vocal o lo que sea, pues tiene instrumentos facultades muy desarrolladas, que están colocados dentro de un sistema que ya tienes una técnica lograda, que tienes tu carrera hecha, que eres un buen músico. Y más aún con la flauta de Pico, la flauta es un instrumento muy inmediato porque casi no es el repertorio, no entra dentro de una orquesta, no está considerada dentro de los instrumentos de la música sinfónica y en la música antigua, que es el repertorio, dijéramos, más de más envergadura para la flauta, pues tampoco está considerada como un instrumento muy importante ni tiene tanto repertorio. Entonces, siempre tienes que estar buscando la vida por donde sea, ¿no? De hecho, yo que estudié en Holanda, que crecí en 1985, hace ya 32 años de Holanda, pues el año en que yo me recibí, nos recibimos como 12 o 13 flautistas en Afrocoans, pero éramos muchos, y de ellos, de todos los que nos recibimos, ya casi nadie toca, ¿no? Porque nadie vivió de la flauta, no sé más que dos o tres. ¡Gracias! ¡Gracias! Horacio, ¿es una cuestión elitista de repente la música clásica? ¿O qué es lo que pasa? ¿Por qué de repente se convierte en un aspecto cultural como de alto nivel? Y cuando la cultura, en muchas de las ocasiones, debería llegar a todo el mundo, ¿qué es lo que pasa en países no solo como México, sino que en el mundo entero se ve este fenómeno? Mira, la cuestión con la música clásica es que la música clásica es la música europea. Se debe llamar clásica, porque hay mucha gente que se le ocurrió que eso de clásica era elitista o era incorrecto, y le puso música culta, música de concierto. Mira, le puedes llamar como quieras, ¿no? Le puedes llamar de cualquier forma, pero la música clásica es la música europea, que llegó a un punto de desarrollo arquitectónico, intelectual y físico realmente, un punto de desarrollo total y absolutamente como nunca lo había tenido, porque la música de todas las artes es el lenguaje más fundamental del ser humano. Somos música desde que estamos en el vitre materno, somos música desde que tenemos la frecuencia cardíaca en nosotros mismos, en nuestra madre. Es el arte más esencial, es el lenguaje más humano, el más primordial. Pero es increíble que culturas como la China o la Hindú o la Egipcia o la Sumeria o la Caldea o la Babilonia encontraron el lenguaje escrito de las palabras hace ya 5.000 años, literalmente, ¿no? Con sus variantes pequeñas, pero encontraron cómo escribir palabras hace 5.000 años. Y los europeos apenas en Italia, hace 1.000 años encontraron o inventaron un sistema de cómo escribir el lenguaje más primitivo del ser humano, lo cual es realmente ridículo para el desarrollo humano, pues, ¿no? Porque no podemos hablar nunca de música egipcia antigua, ni de música griega, ni de música romana, ni de música china, ni de música hindú del siglo III antes de Cristo, ni nada que se le parezca porque no la conocemos. Probablemente muy parecida, muy similar a la que sube la música tradicional de todos los países, o la música hindú, siendo muy parecida a lo que era antes, pero no podemos asegurar. Esta es una melodía del año 500 a.C. de los egipcios porque no existe. O sea, es música prehispánica. No existen melodías prehispánicas. No hay, hay música indígena, pero no prehispánica. Entonces, es un gran cuento. La música prehispánica no existe. Existe toda la música indígena que es la heredera directa, evidentemente, y es lo más parecido, seguramente, a lo que sonaría la música prehispánica. Pero que yo te diga, esta es una melodía prehispánica para nada. Pero bueno, los egipcios son los primeros que inventan en el año 1000, en Italia, en Arezzo, como el ruido de Arezzo, que inventa este sistema de notación musical, y de ahí la música se dispara intelectualmente como un arte ya de escrito, ya de sabiduría, ya de escolarización, ya de intelectualidad, ya filosófico incluso, como reflejo filosófico de muchos pensamientos, mucho pensamiento y de mucha intelectualidad, y de mucha construcción, de mucha arquitectura e ingeniería musical, en realidad, y pues finalmente por eso la música europea es la más difícil, es clásica, por eso se tiene que estudiar en un conservatorio, en una escuela, se tiene que aprender, se tiene que tener una técnica, todos esos son fundamentos cientificistas muy, pero muy probados, pues no nada es casual. Entonces la música clásica no es que sea elitista, es que maneja las mismas emociones o los mismos sentimientos que maneja la música tradicional de un pueblo, o la música no popular de un pueblo salano, las mismas emociones tenía Juan Gabriel que Giovanni Gabriel en el siglo XVII, y se llamaban iguales, pero el compositor italiano Giovanni Gabriel, tenían las mismas emociones, Claudio Monteverdi, o Bajo, o Vivaldi, o Mendelssohn, o Schmitke, o Palestrina, o Joscan de Prueba, o quien sean de los grandes composidores, tenían las mismas emociones que Rocío Durca, o Rocío Durca, en los mismos sentimientos, o las mismas emociones, pero las manifestaron de una manera muy diferente, intelectual, con mucha sabiduría, y es ahí donde viene interés en la música europea, pues no es que se lleve de calle a otras, no es que sea mejor, es que es más intelectual, es más de una conciencia de un estudio cuidadoso y meticuloso. Entonces, por eso, la llaman elitista, porque aparte, después de que la música clásica siempre perteneció, siempre es una cuestión laboral y sociológica, la música clásica fue patrimonio de la iglesia, de los muy ricos cardenales y sacerdotes, y de los sacerdotes de la iglesia, que eran los ricos, y de los nobles, y de los reyes y príncipes, que usaban a los compositores o a los grupos de música, y los medio de buen nacimiento, para su entretenimiento. O sea, nunca fue la música popular europea, nunca fue la música que bailaba todo el pueblo europeo, o que cantaba todo el pueblo europeo, era la música del culto eclesiástico, o la música de los reyes, o de los calcas grandes, que dijéramos. Cuando el siglo XIX, XVIII, pero vamos a dar a la revolución francesa, y la revolución, la cuestión de la igualdad de derechos, etcétera, etcétera, y muere la monarquía francesa, empezaron los artistas a tener que, como ya no los iban a mantener los monarques, empezaron a rasgarse con sus propias uñas, empezaron a autogestionarse, ¿qué es esto? Que empezó a instituirse el concierto, como lo conocemos hoy, en una sala de conciertos, destinado a un público que va a oír la música. No éramos, ya no fuimos entretenimiento, ya no fuimos posesión de la iglesia, ni esclavos del faraón, del rey o del príncipe, pues, ¿no? Entonces, en ese momento, los músicos pasamos a ser una parte independiente, laboral, pero ¿a quién iba y causaba nuestro trabajo? ¿A quién pudiera pagarlo? ¿Y quién podía pagarlo? Porque los ricos. Entonces, siempre fue una música que estaba dirigida al público rico, hecha por nosotros los pobres, y ustedes los ricos, ¿sabes que nos oyen? Que, claro, que en ese momento, en ese momento, obviamente, pues, se gesta la idea del concierto como un evento para clase pudiente, con las etiquetas y el rigor que te implica ser de la clase rica y del entorno de la sala de conciertos, que nos queda con todo esto, y que, claro, cuando todavía, eso se sigue acostumbrando hasta mucho tiempo después, pero en el siglo XX, ya con el adveninito del rock y el adveninito de muchas otras corrientes artísticas y musicales que liberan a la música de todo ese entorno y empieza a haber más música popular de mucha calidad también o desenfrenada con el rock and roll o lo que sea, pues la música clásica queda relegada a un aspecto más el que está todavía, porque la juventud ya no iba a conciertos de música clásica, sino el rock and roll, ¿verdad? Ya después de la Segunda Guerra Mundial, pues ahora todo se dispara y, obviamente, la música clásica fue perdiendo cada vez más público joven y se hizo en Europa y en Norteamérica, los bastiones culturales de la música clásica de un público cada vez más y más y más viejo y más y más que se va muriendo, que menos puede consumir cosas nuevas en la música clásica. Entonces, obviamente, la música contemporánea se salvó un poco de eso porque era incluso a otro tipo de público y ya más aún la música barroca, la música antigua, está totalmente, dije ya también, a otro tipo de público, pero cuesta trabajo, ¿eh? Todavía. La música clásica ¿Qué significa para ti la música? Obviamente es tu vida, pero ¿qué es personalmente? ¿Qué hace de Horacio la música en el momento de interpretar, en el momento de ensayar, en cualquier situación? ¿Qué es la música para Horacio? ¿Qué es la música para mí? Mira, ¿qué te puedo decir? Aparte que es mi vida, la música para mí es un vehículo para transmitir emociones de un compositor, emociones, sentimientos, ideas, el intelecto de un compositor a partir de su obra. Yo soy el recreador y yo como recreador no soy compositor yo, porque uno me pregunta mucho, ¿sí compones? No, esa es otra cosa que nunca quise hacer, porque pese a que me siento papás con los elementos teóricos musicales para poder componer, no quiero. No quiero, ¿por qué? Porque no me da la gana, porque es otra carrera diferente a la cual tendría yo que en verdad dedicarme años enteros a hallar un estilo personal y propio. Entonces, yo como músico, la música significa para mí mi vehículo de expresión, de recreación de un compositor que tienes que responsabilizar con todo tu potencial como flautista o como director, cuando estás siendo director. Que entiendes perfectamente qué es lo que el compositor escribe, entiendes perfectamente qué quiere decir el compositor y lo transmites a partir de tu personalidad. Pero para hacer eso necesitas obviamente saber muy bien, conocer música, tener dominado el instrumento, tener dominado el lenguaje musical, saber perfectamente para qué sirve cada cosa que escribe el compositor. Porque un compositor como Bach, o como Vivaldi, o como Stravinsky, o como Mahler, o como Beethoven, o como Mozart, o como Haydn, o como Ockermann, o como Pagani, incluso, no escriben nada, ¿no? No escriben nada, 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 sin estar perfectamente responsabilizados y seguros de nada, nada, sobre todo en Bach y todo en Brahms, Monteverdi, Vivaldi, también, ninguno de sus compositores es casual lo que escribe. Nada, nada, es de inspiración de que llega la virgencita o un tíocito y le sopla y escriben así nada más de pura emoción. No, hombre, es sabiduría, es total y absoluta planeación, es total y absoluta, realmente es una disciplina enorme y una inspiración si tú quieres, pero más transpiración y más sabiduría. Entonces tienes que estar a la par del compositor con esa sabiduría, sabiendo lo que es el compositor, escribes, sabiendo lo que quieres tú como interpretar. Entonces, para mí eso es la música, el medio de la expresión de ideas de un compositor porque tienes que responsabilizarlas al 100%, porque tampoco tú como intérprete vas a decir, ¡ay, me voy a poner a tocar y que me sofre la inspiración y el viento de la inspiración mí, ¿no? Así como si fuera la rosa de Guadalupe, ¿no? Pues no, nada, es algo mucho más profundo y mucho más intelectual. Y emocional, obviamente, el viento nunca deja de estar. Tienes 13 años, a los 13 años no puedes empezar y nunca vas a ser un buen violinista, tenía razón, pero yo me di cuenta que él era el director de la orquesta de cámara del conservatorio, en una orquesta de cuerdas y yo ya tocaba mucho la flauta. Un día me le presenté en un ensayo y le dije, maestro, yo quisiera tocar de solista con su orquesta. Me dice, pero estás loco, Franco, vas en primer año de violín, ¿cómo se te ocurre? No, maestro, no es con el violín, es con la flauta. Saqué una flauta como esta y le empecé a tocar un fragmento de un concierto de Vivaldi. La flauta como esta y le empecé a tocar un fragmento de la oquesta. La flauta como esta y le empecé a tocar un fragmento de la oquesta. Échate, etcétera. Gracias. 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 Por eso, lamentablemente, el tiempo se nos agotó. Ha sido un placer poder tener la oportunidad de platicar contigo y sobre todo aquí en la intimidad de tu casa, en donde se puede sentir esta atmósfera musical, en donde podemos apreciar estos gustos de alguna manera personales y también de cómo conformas tu vida con respecto a la música, con respecto a tu vida personal. Como siempre es un gusto que lo recibas, un placer poder charlar contigo. Aprendemos mucho de todo el background que tienes como músico, como una persona que experimenta a través de la música muchísimas sensaciones y que transmite obviamente sus emociones. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Mi querido Eiffel, muchas gracias. Es un placer y una oportunidad enormemente valiosa para mí para conversar con la comunidad de Michoacán, con la Universidad de Nicolaita, que vuelvo a reiterar mi admiración y mi respeto. Muchas gracias y a tu trabajo también. Un gran respeto y mi gran admiración. Gracias y quiero decirles que lo hacemos esto con motivo de los 100 años que cumple nuestra máxima casa de estudios. Esta es una entrevista que precisamente enmarca el primer 100 aniversario de la Universidad de Michoacán. Pues muchas gracias y felicidades a esta maravillosa institución por cumplir tantos años y está siguiendo de pie y haciendo formada profesionales y teniendo un trabajo cultural tan maravilloso y maravilloso. Muchísimas gracias de nuevo Martín. Gracias. Con ustedes me despido. Continuamos con más de Los Nicolaitas en próximos programas. Muchas gracias por habernos escuchado a través de Radio Nicolaita y por habernos visto a través del sistema Michoacán de Radio y Televisión. Este es Los Nicolaitas, el programa de la Universidad de Michoacán de San Nicolaita. Hasta pronto. Los Nicolaitas Los Nicolaitas